¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Podría usted comentar algo de qué institución está participando con qué grupo? Bueno, yo estoy con mi querido San Pedro de Arapacá y soy participante después de años y nada, me siento feliz de participar en mi cordilla y nada, a disfrutar la fiesta ¡Gracias! 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 ¿Por qué no? Un saludo cordial a todos nuestros hermanos yarubilquinos, huanuqueños, guineños y a todo el país entero y a los residentes extranjeros que OVAS es todavía cuno de cultura y cuno de arte en donde se practica estos tipos de costumbres. Muchísimas gracias hermano. Muchas gracias por comentar esto. Gracias. Andrés Chagua por favor. Gracias. 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 El periódico Tensio Varay, por favor, acercate para los resultados de los ganadores de la granza. El periódico Tensio Varay, por favor, acercate para los resultados de los ganadores de la granza.